No se paramos, diga, por un erongo cualquiera Y hoy se muere el alma mía porque en vez de la alegría y el dolor me desespera Es necesario que vuelvas, que vuelvas con tu querer Si de pensar lo que hiciste mi amor es tan triste, no sabe lo que hace Desafirido, cuánto sufro por tu ser, siempre extraño mucho Para que voy a bendirte, tesoro mío, comprende un poquito Que hace falta mis suegritos, dulce amor ¿Cuál me ha enviado? ¿Quién es así? ¿Quién es así? ¿Quién es así? Vete a regalar, perdido Ya no sé ni lo que digo Mi voluntad se ha desechado Me alejé del buen amigo, me ando solo, sin abrigo Y no sé qué hay en mi pecho ¿Para qué me divino? Y fui detrás de tu amor Para que nadie se asombre que esta pena es tu nombre Que ha sido tu amor Que ha sido tu amor Cuanto, señor, por tu sabiduría Te extraño mucho Para que no haya mentirte Que el solo mío comprende un poquito Y hace falta mis oídos, dulce gol Volveré a mi lado Que necesito mirarme Que necesito mirarme en esos ojos Que te arreglaré Que no hay nada que lo digo ¡Aplausos! Aplausos Aplausos